Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y chacoteo del mundo de los niños. Hoy quiero hablar de un par de películas que el mundo entero parece odiar, pero que a mí me entretuvieron, me dieron miedo y hasta me pusieron a filosofar. Me refiero a las épicas Prometheus y Alien Covenant. Aunque debo aclarar, la razón por la que quiero hacer este análisis es porque se rumora que la compañía 20th Century Fox ha cancelado la secuela o secuelas de esta saga. Lo que en mi muy humilde opinión, es una pérdida para la historia del cine. Y como voy a analizar toda una saga, voy a necesitar dos videos, siendo esta la primera parte. Espero que tengan paciencia y disfruten tanto de las películas como de estos videos, al igual que yo disfruté de toda la experiencia. La película Prometheus comienza en un planeta deshabitado que aparentemente podría ser la Tierra. Al borde de una cascada, un humanoide ve una enorme nave espacial alejarse. Acto seguido, el humanoide bebe un líquido negro e inmediatamente se desintegra en ceniza. Cuando sus restos corporales caen por la cascada, el ADN del humanoide rápidamente sufre mutaciones, formando una nueva secuencia de ADN basada en la suya, es decir, hecha a su imagen y semejanza. De ahí somos transportados hasta nuestra era, en el año 2089. Los arqueólogos Elizabeth Shaw y Charlie Holloway descubren un mismo mapa estelar en escrituras de varias antiguas culturas sin contacto entre ellas. Pecando de optimistas, se entiende que estos antiguos mensajes son una invitación de los precursores, creadores o diseñadores de la humanidad para visitar ese sistema planetario y por ende al lugar de origen de nuestros precursores, a los que ellos llaman los ingenieros. Este lugar no es un planeta, sino una luna llamada LV-223. Dicha expedición es financiada por Peter Weyland, un genio de la era moderna, fundador y dueño de la corporación Weyland, una compañía súper adinerada que debe su éxito a la creación de robots prácticamente humanos. La nave destinada a realizar esta misión es el Prometheus o Prometeo, en referencia al titán griego creador de la raza humana, como el viaje a LV-223 es muy largo, los miembros de la expedición duermen por años, mientras la nave es monitoreada por David, el primer androide creado por el mismísimo Peter Weyland y al que le considera su hijo. La misión fracasa, obviamente por razones que no voy a revelar, solo queda decir que la tripulación de la nave Prometheus sufre el mismo destino que el titán de la mitología griega. Allianz Covenant nos cuenta la historia de otra nave y otra tripulación. La nave se llama Covenant o Alianza, lleva a bordo 2.000 pasajeros y 1.400 embriones humanos. La misión de Covenant es la de colonizar un planeta remoto llamado Origen 6. Mientras la tripulación y los colonizadores de Covenant duermen, la nave es monitoreada por Walter, una versión actualizada de David, razón por la que Walter y David se parecen. Por desgracia, Covenant sufre daños severos por una explosión estelar, y Walter decide despertar a la tripulación a cargo de la nave. Debido a los daños, el capitán muere y el primer oficial toma el mando, quien para evitar más averías en la nave y pérdidas humanas, decide desviar el curso de Covenant a un planeta desconocido, pero con características muy similares a las de la Tierra, al que llaman Planeta 4. El planeta parece desierto, aunque rápidamente se darán cuenta que no están solos. Una nave extraterrestre aterrizó años atrás, y por si esto fuera poco, dicha nave albergó a una tripulante de la nave Prometheus, la arqueóloga Elizabeth Short. Por si no lo saben, estas dos películas fueron hechas para conocer el origen de esas criaturas legendarias conocidas como los Aliens, aunque su nombre estricto es Xenomorphos, que en realidad significa forma extraterrestre. La primera vez que el mundo conoció a una Alien fue en 1979, de la mano de Ridley Scott, en la película Alien, el octavo pasajero. En este filme conocemos a la tripulación del Nostromo, una nave minera, que intercepta una señal de ayuda proveniente de una luna desconocida, conocida como LV-426. En esa luna encuentran una nave destrozada y los restos momificados de un humanoide gigante, que murió piloteando la nave. En el interior de esa momia dormía un parásito, quien se hospeda en uno de los tripulantes del Nostromo, y de esta forma logra colarse al interior de la nave con resultados catastróficos para su tripulación. Alien fue todo un éxito con la crítica, e incluso ganó Óscares, y también fue un éxito comercial, que se ha extendido por más de nueve películas por casi cuatro décadas. Y aunque las películas oficiales centran su atención en la lucha de Ripley por sobrevivir el ataque de los xenomorfos, yo desde muy pequeño y al igual que miles de personas, siempre sentí una fascinación macabra por esa criatura oscura que puede adaptar su cuerpo a muchas gravedades, que no necesita oxígeno para respirar, que utiliza su propia sangre como arma, y que no necesita sexo para reproducirse. Es decir, esta criatura es el depredador perfecto. Prometheus y Covenant son las películas que trajeron de vuelta al xenomorfo y extendieron su universo y su mitología de la mano del genio que dio origen a tan retorcida aventura, el cineasta ganador del Oscar Riddle Scott. Desafortunadamente, una gran parte de la fanaticada de Alien parece sentirse decepcionados de la historia que cuenta el origen del xenomorfo y de aquel humanoide al que se le conocía como jinete espacial y hoy se le reconoce como un ingeniero. ¿Cuál fue el problema? El problema es que muchos de los fanáticos recalcitrantes de la franquicia no se esperaban que el origen del xenomorfo estuviera ligado con el origen de la humanidad, de la evolución de la humanidad a nivel de los dioses, capaces de crear vida inteligente, con conciencia y sentimientos, y las consecuencias que debemos enfrentar como raza por alterar el orden divino. Pareciera que muchos de los fanáticos solo quieren ver películas de terror, acción, ciencia ficción y lo son, pero Prometheus y Covenant van mucho más allá de esto. Son tratados teológicos griegos o estudios bíblicos, pero a un nivel galáctico universal, lo que me parece aún más fascinante que cualquiera de las películas anteriores de Alien. Así o más claro. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos, compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.